La información en Mapuchito Noticias nos lleva a San Antonio Oeste porque en este mediodía en el cruce de calles de la zona de acceso a esa localidad se produjo un fuerte choque. De acuerdo a la información que publica el informativo hoy, da cuenta que sólo hubo daños materiales. El mismo diario virtual dice que la colisión se dio en un sector altamente transitado. Tratan de establecer las causas y si bien intervino personal policial, como así también de tránsito municipal, las partes solucionaron su conflicto en este siniestro vial con sus respectivos seguros. También dicen que hay reductores sobre el Automóvil Club, pero que el nudo existente en esa zona de circulación que consiguió a varias arterias de diferentes sentidos pudo haber sido uno de los motivos que terminó con esta fuerte colisión que se dio, repito, en la localidad de San Antonio. Gracias. 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 Gracias.